En el vaca este puso vida, ¿cómo se llama? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hoy viene más gente. ¿Dónde ya? ¿Eh? ¿Dónde ya? Hoy viene para Ganera gente mucho más roja. ¿Qué es lo que dice? ¿Mucho? Sí. No, los idiotas no tenían que salir. ¿Jito o qué? Mira a Pedrito. ¡Hit! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.